Esta noche la Policía Nacional ha detenido a 20 personas en el dispositivo de prevención de robos en las zonas afectadas por la DANA. 17 en establecimientos comerciales, 2 en domicilios, 1 por sustraer gasolina. Hemos incrementado nuestra presencia en las calles para garantizar la seguridad ciudadana. La Policía Nacional La Policía Nacional